La Madonna de las Siete Lunas, una historia de dualidad y trauma. Una novela de Marguerite Lawrence, que sumerge en la fascinante y turbulenta vida de Magdalena, una mujer marcada por un terrible trauma. La obra explora magistralmente la dualidad que habita en ella, dividida entre su rol como dama de la alta sociedad y su identidad gitana oculta. Un punto crucial de la novela reside en la profunda exploración psicológica que se realiza del personaje principal. Lawrence nos adentra en los recovecos de la mente de Magdalena, donde presenciamos su lucha interna contra sus demonios y la búsqueda de su verdadera identidad. La ambientación, repleta de detalles y descripciones vívidas, nos transporta a la Italia de la época, creando una atmósfera cautivadora y llena de contrastes. En general, La Madonna de las Siete Lunas es una obra cautivadora que nos invita a reflexionar sobre la identidad, el trauma y la dualidad de la naturaleza humana. La pluma de Lawrence es magistral y la historia te atrapa desde el principio. Puntuación, 7 y medio sobre 10. Recomendable para, amantes de la novela histórica, lectores interesados en la psicología y el trauma y aquellos que buscan una historia cautivadora y llena de suspense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!